Miren nada más que de gente hay aquí en el primer cuadro de la ciudad, nosotros encontramos en Dolores Hidalgo en el centro y pues hace mucho tiempo que no veíamos así nuestra ciudad con tanto turista, con tanto movimiento, allá adentro están celebrando a alguien me parece que se acaba de cazar o algo así, aquí vemos todo esto que usted observa aquí, son turistas, hay movimiento eh, hasta policía estatal, la guardia nacional, vemos mucha gente reunida en el primer cuadro de la ciudad, hace mucho que no veíamos algo así, más o menos como un año y medio quizá, desde que nos dio este mal bicho denominado coronavirus, pero afortunadamente si vemos que de todas más Dolores Hidalgo pues hoy reluce con mucha ilusión, con mucho colorido también hasta de sus árboles, con las acarandas, en esta temporada de primavera si se ve mucha gente aquí en nuestra ciudad, es bonito pero a la vez también es preocupante, porque esto sabemos que después de dos o tres semanas posiblemente repunte otra vez el mal bicho ese que todos tenemos, tememos, vamos a ver que es lo que pasa en próximos días, pero si les queríamos mostrar un par de imágenes de como se ve el centro de nuestra ciudad, hoy en día en la cuna de la independencia, en esta temporada vacacional donde sí se alcanza a apreciar, pues mucha gente, mucho turismo, mucho movimiento, para el sistema de noticias de TV Independencia informó Jesús Nery.